A través de su división de negocios, Tigo Business Tigo realizó el lanzamiento de dos nuevos productos innovadores, Tigo Firewall As a Service y Tigo Cloud 360. Estas dos soluciones digitales revolucionarias están diseñadas para ofrecer a las empresas seguridad avanzada y una gestión eficiente de sus entornos de red y almacenamiento en la nube. Tigo se enorgullece de ofrecer a sus clientes soluciones tecnológicas de vanguardia que les permiten enfrentar los desafíos de seguridad y gestión en la era digital. Le venimos a hablar, uno, de Firewall As a Service como una solución digital que básicamente ustedes saben que hoy por hoy la amenaza constante que tenemos en el mundo, hoy por hoy estar seguros es una necesidad. Y hoy traemos una solución en la nube que viene justamente a poder brindarle esa alternativa. Y por segundo, hablamos de Cloud 360, donde básicamente ustedes van a tener en el poder de sus manos la posibilidad de tener controles sobre las aplicaciones, la infraestructura, que también en la nube, para que puedan tener esa escalabilidad y esa flexibilidad en sus servicios. Para las empresas, esto es ahorro en costos. Esto es pasar de un modelo de inversión en infraestructura física a un modelo de pagar por lo que utilizo, pagar por un servicio. Con Tigo, Firewall As a Service y Tigo Cloud 360, las empresas pueden aprovechar los beneficios de la computación en la nube sin comprometer la seguridad ni la eficiencia operativa. Para obtener más información, visite www.tigo.com.ni, pleca Empresas o escriba a ventas arroba tigobusiness.com.ni. Para Noticias 12, Gloria Campos.